Ordena la liberación, es el caso de Jorge Cuba Hidalgo y Edwin Lullo Barrientos. ¿Por qué salen de prisión? ¿Por qué el Poder Judicial pide su liberación por exceso de carcelería? Ambos son investigados por presuntamente haber recibido sobornos de Odebrecht para que se adjudique la obra de la línea 1 del Metro de Lima. Pese a que el juez Richard Concepción aceptó el pedido de la fiscalía y ampliar la prisión preventiva en contra de los dos investigados, la sala de apelaciones ha dejado sin efecto dicha resolución. Si bien Cuba y Lullo serán puestos en libertad, tendrán que pagar una caución de medio millón de soles y cumplir con ciertas restricciones como por ejemplo presentarse cada 7 días al juzgado de investigación preparatoria. Además van a tener que contar con vigilancia y billetes electrónicos. Lo cierto es que la justicia o la fiscalía en todo caso es lentísima. Ustedes recuerdan cómo es que los meten presos hace ya varios meses, tenían ya las evidencias, pero se dilata, se dilata y claro, como no se puede hacer una acusación formal porque ya no hay más evidencias, la justicia los tiene que soltar. Y hay que recordar que ellos fueron los primeros detenidos en Perú por las investigaciones del caso Odebrecht. Así que hay espacio para imaginar qué es lo que podría pasar con los próximos detenidos.